Guadalupe, Porras Ayuso, Ana Belén, Rey Acuña y Movistar Team Femenino en la categoría Nacional, Autonómico y como Mejor Entidad respectivamente son las galardonadas en los quintos premios Deporte, Igualdad y Empresa que se celebran hoy viernes 15 de noviembre en el Palacio de Congresos. Guadalupe, Porras Ayuso es la primera árbitra que debuta en Primera División Masculina. Ana Belén, Rey es campeona mundial de Cano Spring, un evento que se celebró en Portugal el pasado año donde consiguió tres bronces y un oro. Por último, el equipo Movistar Team Femenino es un equipo de ciclismo que cuenta con las mismas condiciones que el equipo masculino. A esta entrega de premios asiste el alcalde Miguel Ángel Gallardo. Ha querido poner en valor a Conchi Bellorín, que fue la primera mujer que impulsó la realización de una primera edición de este congreso. Una mujer que puso énfasis en que se hablara del deporte como algo esencial en nuestra vida, así como también de la igualdad. En el deporte se han producido a lo largo del tiempo muchas desigualdades y es verdad que había que poner el foco en la igualdad del deporte y donde también se pudiera hablar de empresas, de la oportunidad de las deportistas cuando deciden terminar su carrera profesional porque han llegado a una edad, porque han tenido una lesión o porque lo han decidido voluntariamente y se tienen que enfrentar a que todo el tiempo que le dedicaban al deporte ahora lo quieren dedicar a ellas mismas, pero tienen que vivir y vivir dignamente. Y yo creo que aunar en un congreso deporte, igualdad y empresa es la mejor forma de defender a la mujer y defender también al deporte femenino. Pero mirar, curiosamente, porque los hombres también somos la mayoría, que creemos que una sociedad sin igualdad es una sociedad sin esperanza, un hombre fue el que desde la empresa entendió que había que cambiar los patrocinios, que había que cambiar la política de empresa hacia la mujer y ese fue, sin lugar a dudas, Luis Gómez. Como responsable de Verdola decidió salir de la zona de confort de su empresa y proponer en la misma, probablemente, no sin poca resistencia, que había que virar, que había que cambiar, que si quería Iberdrola ser una empresa mejor, tenía que apostar por el deporte y por la mujer, por la visibilidad del deporte femenino y que para eso había que dejar de financiar lo que era lo que era más fácil, lo que había sido siendo lo habitual que era el fútbol masculino. Y apostaron decididamente por el fútbol femenino y hoy el fútbol es mejor que hace unos años. Porque cuando la mujer entra en el deporte, la igualdad entra en el deporte, tiene un nuevo enfoque y ese nuevo enfoque te permite ver la realidad de distintos prismas y con ello buscar mejores soluciones. Por su parte, la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, señala que el deporte español se escribe hoy con nombre de mujer y que este congreso es fruto de ello. Un evento que refleja desde hace cinco ediciones que el crecimiento de la sociedad y la evolución hacia un espacio igualitario es una cuestión transversal que depende de todos los ámbitos sociales. El deporte español se escribe hoy con nombre de mujer y este congreso es buena muestra de ello. Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, celebramos poder dar continuidad a un evento en el que se prueba desde hace cinco ediciones que el crecimiento de nuestra sociedad y la evolución hacia un espacio más igualitario es una cuestión transversal que depende de todos los ámbitos sociales. El mundo del deporte tiene ese poder transversal, por lo que el trabajo que venimos haciendo con el apoyo de entidades como el Instituto de la Mujer de Extremadura o la Dirección General de Empresa y Competitividad se ve refrendado cuando vemos participar en este tipo de iniciativas. Pero esto no va solo de mujeres hablando de mujeres. Como sabéis, es mucho más que eso. Este es un camino conjunto. Por eso, este año el Congreso y los premios han cambiado su nombre, pasando de incluir el término mujer a incluir la palabra igualdad. Porque queremos hacer más evidente, aún si cabe, que estos eventos no son solo cosa de mujeres. El feminismo se ha vuelto una palabra poco popular. Se hace por eso más necesario reivindicarla. La igualdad es una lucha de todos y de todas. Y de ahí parte la solución, viéndolo como una necesidad que afrontar juntos. Y también por ello, es por lo que creemos indispensable que estos galardones sigan reconociendo y agradeciendo la labor de esas deportistas, profesionales, empresarias, entidades y firmas privadas que como nosotros creen en este camino. Para poner en valor sus logros y su valentía, porque Guadalupe, Ana Belén y las chicas del Movistar Team son referentes y pioneras, pero son también reflejo de que vamos llegando, aunque nos cueste el doble llegar, y de que sin ellas nuestro camino hacia la igualdad tendría muchísimos más metros aún por recorrer. Cabe destacar que este congreso se ha celebrado durante dos días, concretamente el 14 y el 15 de noviembre. Una cita que ha perseguido diferentes objetivos, entre los que se encuentran mejorar prácticas de gestión y desarrollo de las mujeres líderes en el deporte y su comunicación, evidenciar los efectos positivos y cambios que se generan año tras año en la sociedad, donde poco a poco va aumentando la visibilidad de las deportistas, el número de gestoras, así como la implicación de las mismas protagonistas.